Música Continuamos en este video aplicando otras isometrias y otros grupos de simetría. Este es el programa TESELACIÓN y estos son dos archivitos que se formaron después de la sesión anterior. Doble clic para iniciar. En el menú elegimos TESELACIÓN P4. Aceptamos. Y nos presenta un cuadro con tres de sus vértices marcados. El 1, el 2 y el 3. Empezamos haciendo un trazo desde 1 a 2. Podemos ver que en lugar de que se proyecte en la paralela, se está generando aquí abajo, en un lado adyacente. Concluyamos el trazo y ahorita vemos lo que sucede. Si lo notas, el trazo se ha rotado a la horizontal inferior. El punto central ha sido el vértice 1 y el ángulo de 90 grados. De acuerdo a los dos videos anteriores, la rotación no la habíamos visto. Hacemos el segundo trazo, que evidentemente se va a proyectar en el último lado disponible. Nota que inicia desde abajo. Antes de terminar, creo que ya se aprecia la isometría. También es una rotación con centro en 3 y un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el grupo P4 considera un cuadrado con dos rotaciones de 90 grados. Demos clic en 3. Y esta es la tesela. Nos ha avisado que se necesitarán cuatro colores. Y aceptamos el primer color, el segundo, el tercero y cuarto. Aceptar y cancelar. El armado no nos lo mostró, simplemente nos entregó el teselado. Para no quedarnos con la duda, vayamos a ver cómo se arma. Tenemos la tesela y en primer lugar hay que construir la prototesela. Recuerda que usaremos un movimiento retrógrado al reloj. Ahora en lugar de traslaciones o antitraslaciones, usaremos rotaciones, por lo que incluimos los ejes para indicar el centro. Y aplicamos tres rotaciones de 90 grados. La primera, la segunda y la tercera. Retiramos las líneas auxiliares. Y lo que tenemos es una prototesela de orden 4. Con simples traslaciones hacia arriba y luego hacia la derecha, concretamos el teselado. Este es el P4. Regresamos al programa TESELACIÓN y damos ARCHIVO NUEVO. Y vamos por otro grupo. Ya había comentado que el asunto en internet sobre este tema no es muy claro. Por esa razón es que no me puedo comprometer a mostrarte los 17 grupos. Veremos solo unos cuantos. Y de hecho, nada más nos falta este y uno más. Accesamos al teselado P6. Y aceptamos. También hay tres puntos, pero en un triángulo equilátero. Hay que ir del 1 al 2 y del 2 al 3. Y notamos que el punto 3 está en medio del segmento. Comencemos para ver qué sucede y cómo funciona. Conforme avanzamos, el primer trazo se proyecta abajo. Es una rotación a 60 grados con centro en 1. Continuamos. Aquí podemos ver que hay cierta asimetría. Y si doy clic en 3, se cierra de las dos partes. Por tanto, es una simetría central. Clic en 3. Y se forma la tesela P6. Además nos informa que nos requerirá solo dos colores. El primer color. Y segundo. Aceptamos. Cancelamos. Y nos muestra el teselado terminado. En el proceso vimos cómo se formó la tesela a partir de dos trazos sobre un triángulo. Otra vez lo que no se vio fue cómo se construye el mosaico. Te lo voy a mostrar con algunos dibujos adicionales. Tenemos la tesela. Y para formar la prototesela, lo haremos con isometría de rotación. Incluyamos los ejes. Y el centro queda en este vértice. Como se trata de un triángulo equilátero, tenemos un ángulo de 60 grados. Y conociendo esto, ponemos la segunda tesela. Para diferenciarlas, la usamos con otro color. Y seguimos poniendo las restantes. Logramos un objeto circular de orden 6, al que le quitamos los trazos auxiliares. Esta pieza la podemos trasladar hacia arriba o en diagonal. Pongámosla en diagonal. Y esta es la prototesela. Al usarla así, podemos armar el teselado con simples traslaciones verticales y horizontales. Esta es una traslación vertical. Y esta otra. Para poner las partes del lado derecho, usamos traslaciones horizontales, no diagonales. Al final, el teselado lo hemos construido de manera práctica. Para concluir con esta demostración, vamos a terminar con un teselado cuya tesela yo la considero bastante extraña e inclusive fea. Ahora, estoy hablando del CM. Tenemos un rectángulo con solo dos vértices realzados. Trazamos de uno a dos. Antes de dar clic en dos, podemos ver que el trazo se está trasladando del vértice uno a esta esquina superior. Y vamos a terminar aquí arriba. Damos clic en dos. Y se ha generado la pieza. Lo bonito de las teselas es que todos sus lados tengan muescas para que se puedan hacer los ensambles correspondientes. En particular, esta tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Podemos ver que los dos lados laterales o verticales son completamente rectos. Entonces nos preguntamos cómo se adicionan las piezas de los lados. Y no hay que imaginárnoslo. Vamos a ver. Aceptamos. Y damos los cuatro colores. Aceptamos. Y aquí tenemos el resultado. De acuerdo a lo que vemos, se hizo una simetría axial a ambos lados. Pero lo que a mí me molesta es que no hay nada que nos obligue a fijar una posición. Podemos poner esta un poquito más arriba o un mucho. Al fin, todo esto es una recta. ¿Sí me entiendes cuál es el punto? Y bien, eso es un poco de las cosas que yo cuestiono y creo que es una forma de aprender. Te recomiendo que revises los otros grupos de simetría para que tengas mayor conciencia. Aquí concluimos y nos seguimos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!